Baila, goza, baila, goza, baila, goza ¡Qué sabor! Y escúchala en la Ciudad de México Omarcito Cruz y Honorio de la Cruz ¡Qué sabor! Y en Pinaúista Cuesalan Promociones Juanay Para Alberto, Freddy y José ¡Cumbia, Cumbia! La, 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 nueva fusión Estudios S Music Y Grupo Collas ¡Sos,os,os,os Lidera! Baila, goza, baila, goza Pedrito Vázquez Y Emiliano Vázquez Música ¡Robin Revilla! ¿Qué estamos haciendo? Estamos cumbiando el mundo Y para la familia Laguna, Jaimes, Chichilapa, García y la familia Huesoco ¡Escúchalo! ¡Alexis Huesoco! ¡Qué sabor! ¡Báilalo y gózalo! ¡En Jamin, Georgia! ¡Hilda Campos! ¡Gracias! Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo